El mantener congelados los precios de los combustibles ha permitido que la economía se vaya acomodando, sin embargo en el sector selectivo hay tarifas diferentes que se cobran en un mismo recorrido del servicio taxi y que esto se debe a diferentes factores y uno de ellos es el horario dijo Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. Por ejemplo hay tarifas diferentes que se cobran en un mismo recorrido que se presta en el servicio de taxi, está como producto de diferentes factores, uno de los factores por ejemplo es el horario, recordemos que el taxista tiene 8 horas para laborar y en esas 8 horas ellos tienen que recuperar sus costos de operación para poder pagar el combustible, poder pagar el alquiler del vehículo y evidentemente de alguna manera también poder llevar el sustento a su familia. Entonces en ese sentido hay horas que son digamos de más alto flujo de circulación de vehículos entonces el recorrido se tarda más el taxista en hacerlo y en ese horario por supuesto va a haber una variación de precios. Otro de los temas es que el hecho que venía habiendo tantos cambios constantes en los precios de los combustibles generaba también una distorsión, sin embargo el cliente mismo sirve para ir de alguna manera generando un equilibrio en las tarifas. La gente ya sabe más o menos cuál es el precio que la mayoría de los taxistas le cobran y si en algún momento alguno tiene algún tipo de distorsión el usuario pues negocia con el taxista porque recordemos que en el caso de los taxis la tarifa es libre. Almendares indicó que los taxis ilegales y la presencia de mototaxis en lugares no permitidos por la ley siguen afectando al sector. Hay mucho desorden, hay mucha falta de control y eso también va a incidir finalmente en la calidad del servicio y en las tarifas. Creo que se requiere que las autoridades hagan un mayor esfuerzo de control. Si bien es cierto el Trama genera algunos operativos de control con los taxis ilegales, con los mototaxis, no es tan constante que permita que realmente se estabilice el sector. Estas distorsiones por supuesto van a tener un efecto inmediato en la calidad del servicio. Noticias 12, Darlene Tellez.